Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal y a otra jornada más de pesca. Bueno, voy a pescar un tramo que hacía creo que tres años que no pescaba, bajé ahí abajo. Esta zona es bastante conocida. Moscas que traigo chicos para aquí, para esta zona. Balón rojo a la blanca. Estas moscas las tengo desguazadas todas, pero súper desguazadas. Un balón rojo en un 14 y de bailarín. Pues llevo un tricolimón que aquí hay veces que eclosionan moscas. Una mosca amarilla, un tricóptero amarillo. No es tricóptero, es muy parecido, pero no es de la familia de los tricópteros de cuatro alas. Es de color limón y cuando eclosionan esas moscas al sereno es una locura esto. Lo que pasa es que hay veces que eclosionen y veces que no. Bueno, a ver cómo se da este chicos. Vamos. 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 Uy, la que subió ahí. Uy, la que me acaba de subir al tricóptero. La tengo. La tengo. Para, 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 para. Buena, 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 buena. Buena, buena para esta zona. La tenemos chicos. Mira qué bonita. Se había echado al tricóptero y después marchó a por el balón. Venga. Nos soltamos. De lujo, chavales. El primer pozo. El primer pozo. Aún así me extraña que no tocara ninguna por aquí. Por aquí no tocara ninguna. Se me había echado al bailarín al principio. Me metí una subidísima. Guapísima, guapísima. Se sube alguna más. No. Está el río muy cambiado, ¿eh? No sé cómo estará para arriba, pero aquí está ya totalmente cambiado. Al final, tantos años, tres años. Al final, hay tramos que con la riada siempre va cambiando bastante. Para arriba estaba guapo antes. Vamos a ver ahora. Mira cómo era. Sí. Pozo, pozo, pozo. Pozo de los buenos. A ver qué pasa ahí. Aquí nada. Pero tiene una entrada arriba. Te mete miedo lo buena que es. Vaya entrada, chicos. Mira, acá va a ser atar una. ¡Ingenio! ¡Oh! Qué guapo el aire, chicos. Y no veis cómo tiran estas fruchas, ¿eh? Qué guapo el aire, madre mía. ¡Qué guapo el aire, madre mía! Mira, chicos, qué librería, qué negrita. Qué pasada. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántas truchas habrá en esa poza, chicos? ¿Cuántas habrá? Si has hecho una muy pequeña. A ver si levanto alguna del fondo. Tengo el baroma al segundo, 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 segundo. No, va mal, va mal, va mal, va mal. Es una constante aquí porque están subiendo muchas pequeñas. De hecho, ya alguna ya no pondré cuando sube alguna pequeña. Y hunden la mosca todo el rato. A ver, ahí. A ver, ahí subió una pequeña albergarín. No la cogió. No se me echa ninguna. No. ¡Gracias! No me lo esperaba porque la había pasado otra vez y no me había subido. No sé si será la misma. Creo que sí. Negras, ¿eh? Negritos, negritas. Se echó una, otra. ¡Uy, qué buena era, chicos! ¡Ay, qué buena era! La primera no era muy grande, pero la segunda, que se echó al varón, era buenísima. La primera creo que no la toqué y la segunda está pinchada, ¿eh? Ahí fue. Ya no me sube ninguna de las dos, chicos. ¡Ay, qué mala suerte, tío! Pues tenía otra maja ahí. Tenía otra maja. Estas son las zonas, chicos. Estas son las zonas que no están funcionando las entradas y donde cubre poco. Mírala, qué buena. ¡Virgen santa cómo pelean, chavales! ¡Virgen santa! Otra ahí. Otra ahí. Otra ahí. Atentos a la postura que hay ahí en esta esquina. Ahí va, ahí va, ahí va. Va a subir, ya, ya. Subió. Era buena, chicos. Era buena, era buena, era buena. Ahí la visteis. Ahí, sabía que, sabía que alguna buena iba a estar ahí. Lo que pasa es que la toqué, chicos. Creo que la he tocado. A ver. Ya no sube. Fuera. Mira. No, es pequeño. Es pequeño. En esta poza, me acuerdo que la última vez que estuve aquí me partió una bastante buena arriba. en la entrada. A ver, a ver este año lo que pasa. De todas maneras, tampoco las veo muy, muy bien, ¿eh? Hay alguna postura que me ha fallado. Que no debería de fallar, de haberme fallado. Y no veo, no estoy viendo nada cebare. Nada de nada. En las pozas, nada más que cubre un poquitito, ya os lo dije. Lo podéis ver, no consigo levantar ninguna del fondo. Mira que hay truchas por ahí, ¿eh? Ya está cambiado este pozo, está muy cambiado. Cuando acabo de lanzar, la última vez que estuve aquí, bajaba la corriente por ahí. Por esa orilla, por la orilla izquierda. Ya es la mirada. Ahora baja por la derecha. Para la derecha, pues. Para la derecha. Una pequeña. Una pequeña. Y el tricóptero, chicos. Uy, qué chiquita, chicos. Mírala, qué buena Mírala, qué buena Qué guapa Uy, qué librea tiene esta, chicos A ver si la saco, a ver si la saco Tiene una librea Se echó el bailarín Mirad qué librea, chicos Qué preciosidad Iba subiendo, eché las moscas así por el chale Mirad lo que me acaba de subir Mirad lo que me acaba de subir ahí la poza Así es que ya empiezan a A querer subir Al agua Uy, qué guapa esta, chicos Por cierto, no sé cómo Están, se están abriendo Pero Hay pozas Os lo juro que parece que es De noche Y aún queda una hora y Y poco para que sea de noche Pero es que está tan cerrado esto Yo os digo Hay zonas que es oscuras del todo Así vengo Tengo ganas de pescar esto un día a mediodía Con ola de calor Cuando esté pegando el sol en el río A ver cómo se Cómo se darán Tengo ganas de pescar esto 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 Buah, buena postura. Hay ahí también. No quería, no quería haber lanzado ahí. Y ahí tampoco, ¿hola? Bueno, ha sido insolidora por aquí. La última vez que estuve aquí pescando aún subí un buen trozo. Y para arriba el río está muy guapo, ¿eh? Está guapísimo. Ahí arriba un sendero. Hay unos bolinos preciosos. A ver si os lo puedo grabar y os lo enseño. Muy conocida esta ruta. Vaya claridad. Vaya luz hay ahora. Sale uno de ahí abajo. Es que hay tramos ahí abajo que parece que está oscuro de todo, ¿eh? Parece que es casi de noche ya. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!